Música Vamos a hacer ahí al personal de Intergap de San Andrés De la familia Joraján Pérez Patrocinador de Producciones de Grande Muchas gracias Saludos, abrazos Y con su paso a los organizadores de este concierto Al grupo de amigos cristianos del corazón Muchas gracias Para el chofercito de diciembre Y a los buenos amigos de la pura vida Es Un saludo de nuevo a la Lili Que estará de Mateo de Narcos en 12 de diciembre La novia Música Música Tengo fuerte, fuerte, fuerte los aplausos mi gente linda Que se oigan los aplausos Al patrón de San Andrés Apóstol Por supuesto, después de los sagrados alimentos Ya estamos de vuelta Para entregar más de la música Más de los repertorios, por supuesto Siempre al estilo de la riquitosa Eco del paisaje de Andrés Hola Allá los buenos amigos de Santa Catarina Palopoya Presentes esta noche Y también a los amigos de la cofradía Así que Tenguemos que cantar un poco más Para complacer ahí Así que La más llenita Vamos a complacer un poquito a poquito ahí Claro que sí La bienvenida siempre para A toda la gente linda que ya nos acompañan Recuerden que están invitados a que pasen a la pista a bailar Toditos, toditos a bailar Y viene esto Para complacer ahí a Doña Mari Soy Sucre ¡Qué grita! Vamos a ver los señores Bueno, con la colochita Venga, si vienen las tareas a bailar Voy a tomarme los tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque tomando, tomando A mí se me olvida Ella mujer Porque tomando, tomando A mí se me olvida Ella mujer Ay, ay Voy a tener que beber Ay, ay Voy a tener que beber Porque tomando, tomando A mí se me olvida Ella mujer Porque tomando, tomando A mí se me olvida Ella mujer Mira la vida Vida es la mía Tomo de noche Tomo de día Mira qué vida Vida es la mía Tomo de noche Tomo de día Para la sociedad Para Lili Hay amor Que no pudiera Tener la triunción De siempre Que una vez Como vino Por sentirse En frente De todas las suegras Nadie viene A este mundo Con en la botella Pero en otros Que en ellos Pusieron veneno Maldito licor Maldito licor Maldito el neno Maldito el neno Toma de la mente La cantenita Maldito licor Maldito licor Si yo se aconsejo El ruido es volante Y el ruido es la paz Maldito licor Maldito licor Maldito licor Maldito el licor, si yo su consejo El rey del volante, corrí de la nada, maldito el licor 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 Correspondiendo a la mascarilla, por favor De parte de los amigos de la asociación Y aquí está Gérez Antibacterial Así que buenas tardes Por la mañana, un muestro de las diez Con el mandado, un día te vi pasar Y yo al venido, tu armonito, la ganasta Y sin pensarlo, te tuve que alcanzar Se me antojaba la bruta que llevabas Para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste esta vez que es lo que apetezca Y ahora me levantaba la mejor Pero a la plaza otra mañana tú te vistas Con la promesa de pronto regresar Muy adornada, te levante la ganasta Y aquí la bruta una hermana nueva Los apartamento de un momento Muy adorada, te levante la ganasta ¡Hasta la tramita la granja dinaki! Tenemos una pequeña intervención acá de parte de los amigos fichanos Hay una pequeña información El tiempo es de ustedes señores Bien pues antes que nada, buenas noches a cada uno de ustedes La marimba hasta aquí va a terminar ¿Saben por qué? A nosotros nos dieron permiso de este evento Siempre y cuando que todos cargan su mascarilla Si alguien no carga mascarilla, si no se pongan sus mascarillas Hasta aquí no más, disculpe pero así se va a hacer Entonces por favor, todos con sus mascarillas Por favor, para que no tengamos problemas con nuestras autoridades Por favor, la música va a seguir hasta las 10 de la noche Siempre y cuando pongamos nuestras mascarillas Yo me quité la mascarilla para que me van a ver Quién es el que está hablando aquí de ustedes Por favor, es únicamente lo que les pedimos Para que estemos contentos todos La fiesta se ha hecho para ustedes, para los visitantes Para el pueblo de San Andrés de Metabajo Estamos viendo personas de Panajachel, de Sololá De Antigua, de Guate, de Santiago Atitlán Amigos que vienen de Sololá De Las Canoas, de Chutistancia, Panimaxalam Santa Catarina Palopó que también está presente La fiesta es de ustedes La fiesta es de ustedes Démosle un fuerte aplauso a nuestro patrón San Andrés Que por él, estamos contentos Porque sabemos de que tenemos un El patrón San Andrés Que nos ha bendecido mucho a cada uno de nosotros Así es de que el pequeño grupo que estamos acá Al frente de esto Nos sentimos muy contentos A todas las personas que ya colaboraron Muchas gracias Ese dinero no nos dieron a nosotros Pero le dieron al patrón que está ahí El que no lo ha hecho, su aporte No importa la cantidad Lo importante es colaborar Así es de que el profesor Mario Y ahí seguimos con la música De la grande de Sololá La riquitosa eco del paisaje Sí, tal vez es solo reiterar nuevamente La recomendación, señores No lo hacemos de mala fe Pienso que son recomendaciones que tenemos que seguir Le suplicamos ahí su comprensión No queremos aludir a nadie con nuestro comentario Simplemente queremos darles el aviso Los señores de la marimba Lógicamente ellos porque como están cantando Y tienen su distanciamiento Ellos no lo tienen Pero nosotros tratemos Acá hay niños Acá también hay personas ya grandes Que queremos disfrutar la feria Entonces los dejamos con la buena música Después de esta canción que va a interpretar La riquitosa Vamos a tener la quema de los juegos pirotécnicos Que con muchas ansias están esperando Las familias trichanas Así que el tiempo para ustedes, señores Ustedes perdonen por la interrupción Ahí estamos Eso Vamos a tener la quema de los juegos pirotécnicos Y nos vamos a tener la quema de los juegos pirotécnicos Y nos vamos a tener la quema de los juegos Te vi pasar con tu carita al angelio No sé Rubí Sonrisas muy brillantes Te seguí No sé Mi cito me llevaba hacia ti Llegué Al van Con su fuerte tequila Para comenzar Te rígol Dos a tu cama Segué Con el Protecto Divina Te baila La rola que sonaba Hicita una cosa Cuerpo a cuerpo Y yo Pegadito Los dos Te dije Al vanito Me gusta Y quiero Quédate Dormar Conmigo esta noche Y tomar Con la tía Y el café de la mañana De verdad Te habéis hecho con la tienda De mi cama Y mirá Tu carita Y tu carita Corriente Y ese pana Que te quente Quiero Y que me quiere Quédate Besarme Pasó con el presidente Y no vi por tu amor Saberte donde vienes Y yo soy el primero Juntamente Listo Yo te vi Que esa mora Me mira Lista La grande Venezuela Y tu tío Todo el mundo va a bailar Todo el mundo va a gozar Me voy Por hoy Pero quizá Mañana volveré Y yo Para que nos volvamos a ver Porque contigo Le he pasado muy bien Por vos Que me querías No me haces decir No te vayas Por Dios Quédate por favor Te dije Al oído Me gusta Así que no Te duermas Amigo Otra noche Y tomar Con la tía Acá De la mañana De verdad Te habéis Con la hacienda De mi cama Y mirá Con cara Con carita Corriente Que se va a la gente Que te quiere Que te quiere Sin pensar En el pasado En el principio Y no me importa Amor Saberte donde vine Si yo sigo Que me lo Con la tía Me está lista Y yo se me Que esa mora Primera lista N-A-N-O Debí pasar Con tu carita La que lo goce Rubí Sorriso Y me brillante Te seguí No sé Mi siento Me llevaba Hacia ti Llegué Al bar Fuerte fuerte Tequila Para comenzar Te vi Con tus amigos Me saqué Con el Perfecto Divina Te ama Ella La rueda Que sonaba Incitaba A gozar Vuelvo a cuerpo Y yo Pegadino Los dos Te dije Al rojito Me gusta Dijero Que duermas Conmigo Otra noche Y tomar Con la tía Que viene La mañana De verdad Te habéis Sacó La sienda De mi cama Y mirá Tu cara Y tu carita Y tu rinche Que se va a la gente Que me quiere Que me quiere Si me sale Y viene Pasando En el presente Y no vi Por tu amor Saber De dónde viene Si yo sigo Primero Justamente Lista Yo se vi Que esa mano Me tiene la vista Pero qué noche Me voy Por hoy Pero quizá Mañana volveré Y yo Ojalá que nos volvamos A ver Porque contigo Lo he pasado Muy bien Por más que no quería No me te decir No te voy Por Dios Quédate por favor De mi cama Y no me gusta Si quiero Quédate por más No me voy Por la noche Y tomar Cosas Y el cabello Y la mañana De verdad Ya me sacó Me acción De mi cama Y mirá Tu cara Y te sorriste Que se va a la gente Que te quiere Que te quiere Si me salen Que en el pasado No me inciden No me importa Tu amor Sabes de dónde viene Si yo sé Que alguien te va Ojalá que me tolista Y yo se ve Que esa mano Y mirá Vista Y te va Y te ojo ¿Qué luchas por aquí? A ver lo que está bailando Con la manita Arriba 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 Bienvenidos, bienvenidos Amas y caballeros Qué placer enorme Compartir esta noche Con ustedes Bienvenidos a la pista Solo será una noche Señores A pasarla bonito A llevarse bonitos recuerdos Vamos con más Gracias ahí A los trillanos de corazón Para invitarlos Vamos con más Vamos con más Esto que he hecho así Después de conversar ahí Algo de lo nuevo Esto dice Lo, 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 lo Nueva Pero con la gran El paso del gigante Cumbia Patín Sí, sí Soy, soy gigante Soy, soy gigante Pena Digo un hechizo Lo que hará Y yo te dejo de andar Digo una vida Me inserá Soy gigante Pena Por ti Por ti Por ti Cuando la chica De sol Solo la Se manda en vivo ¡Suscríbete al canal! 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 El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo con quien me quiera bien Pero qué noche Tantas flores con la adorna Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Amigos brillanos de fiesta Para todos los brillanos de corazón Feliz, feliz Feliz, feliz El viernes con Teresa y el sábado regué El domingo van a estar la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado regué El domingo van a estar la que me trata bien Báilate el caballito y el ritmo muy sensual Yo lo bailo contigo, soy yo por tonidad Báilate el caballito y el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo, soy yo por tonidad Los grandes de Sorola E-e-e-e-pipo Se van de tu casa Solo ahí Chinita Ahí para el vecino Se te daría con él Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, cerquitita Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¿Qué? ¿Cómo? Feliz, feliz Feliz, feliz Muy bien Nuevamente les pedimos a todo el público presente Un fuerte, fuerte aplauso al apóstol San Andrés Que nos ha reunido Y nos ha permitido Un año más de trabajo Nos ha permitido la bendición de la familia De poder estar acá Disfrutando Aunque sea un poquito de frío Estamos a punto de iniciar el mes de diciembre Así que vamos a suplicarles a los maestros De la marimba Que al ritmo De el son Vamos a realizar la quema De los juegos pirotécnicos Ya que Estamos ya en la última hora de concierto Por parte de los maestros De la riquitosa Con ello vamos a dar lectura A todas las personas Que con su granito de arena Y su colaboración Es posible este concierto Es posible Llevar a cabo Este homenaje Al apóstol San Andrés Acá A mi izquierda Tenemos Lo que son Los organizadores De este evento El grupo Denominado Trillanos de corazón Que hicieron posible Este Concierto Así que Vamos a Darle En primer lugar De mi Persona Un agradecimiento Gracias a ellos Por la confianza Estamos acá Pues compartiendo Los micrófonos También agradecer A La familia Matzar Yach De Pana Que también Nos colaboraron También A COPE 7 Que Fue uno de los Grandes Colaboradores Para este Evento Y vamos a Dar lectura A los siguientes Colaboradores También Entonces Ya en Transcurso De la tarde Estuvimos Leyendo Quienes fueron También las Personas Que hicieron Posible Que con su Granito De arena Este Concierto Se llevó A cabo Y estamos Ya Como repito A la última Hora De este Concierto Y les pido Nuevamente Un fuerte Aplauso Al hombre Que le dijo Así a nuestro Señor Jesucristo Como lo es El apóstol San Andrés Al ritmo Del son Que nos da Alegría Pero también Nos da nostalgia Recordar Como cada 30 De noviembre Nos reunimos Entre familia Entre amigos Entre paisanos Por qué no decirlo Pues tenemos Acá gente De todos los Barrios De este Bello Municipio Como también De las aldeas De canoas bajas De canoas altas De Panimaxalán De Shehuyú Primero De Shehuyú Segundo También tenemos Gente de la Nueva Esperanza Gente de Panimaxé Gente de Pana Gente de Patanatic Y por supuesto A Nati Y su familia A Carlos Cúmes También A Saqueo Israel A Bayron García A Santos Sacú A Juan Calel De León A Poncho Corollón A familia García Solís A José Antonio De León A familia Sicaján Miranda A Petrona Cholón También A Estefany Corollón A Tortillería Guadalupe A José Antonio Tobías También A la familia Tobías Orozco A Jacinto Jubilajú A Virio Beltrán A Luis Rolando A Lucrecia Razam Queremos también Mandar un cordial Agradecimiento A Don Reginaldo Cúmes A Martín Mázar A Benjamín García A Francisco Andrés A Fijay A Prudencio A Calón Sacú Que desde las canoas Hace llegar Su aporte A Este Concierto También A Reina Mázar Y a Brian A Enrique García A Mauri Eduardo Jalel Que también Hace llegar Su aporte A Sergio Choy A Julio Adrián Bechan A nuestro Buen amigo Sandy Cúmes Y a su hermano También Melvin Cúmes A Selvin Corollón A Mike García También Tenemos El aporte De Romeo Puj A Doña Alba Pereira A Johanna Pereira También Tenemos A la familia Juracán Corollón A Bonifacio Mázar Queremos Queremos Agradecer También El aporte De Sandra Tuk Y desde Las Canoas También El aporte De nuestro Querido Paisano A Don Felipe Miranda Y a su Querida Esposa Que también Hicieron Llegar Su aporte En este Concierto Tenemos También A Telmar Mázar Morales Que se Encuentra En Estados Unidos Y que Hace Llegar Su Aporte A Don Francisco Mázar De Xingo Y también Queremos Mencionar Que hay Algunos Amigos Algunas Personas Que hicieron Llegar Su aporte De manera Anónima Pues sabemos Que el Patrón San Andrés Apóstol Les va A multiplicar En bendiciones En trabajo Y primeramente Dios El 30 De noviembre Del 2021 Estaremos Nuevamente Acá Con La asociación La nueva Asociación Trillanos De corazón Para celebrar Las fiestas En honor Al apóstol San Andrés Es por primera Vez Que De un Patrón De rumari Junia 20 COVID-19 Que Más Anda Dijun Dijun Ni Máir Chile Apóstol Andrés Mateo Chiré De conocer Aldeas De San Andrés De Tabá De conocer Caceríos De conocer Caceríos Que Quieren Acercar Chiré Matió Chiré Tal vez Dijuná Con Tu Normalizar Y A mí Porque Acabando Que Asociación De Agricultores Chocó Más Junta Tener Tu Actividad Lo que Es 30 De Noviembre Y Con Tite Tradicional Chocó Más Participación 1 De Diciembre Más Participación Primar Júyamí Júyá Júyá Señor Dios Que Júnata Júnata Libre Canimají Atamante Júnca Aposto San Andrés Libre Júnca Aposto San Andrés Júnca Luminá Chocá Júnca Júnca Mítre Gracias A Júnca Por Todos Los Cero técnicos Que Os Hizo Llegar Desde La Unión Americana Gracias Mi amigo Juan Buena Onda Gracias Con el Júnca Técnicos También Le queremos Agradecer A La Grande De Soledad Por La Tradición De Telen Y Canario Que Hoy A nivel Nacional Júnca A Terciciendo Y Están Viendo Nuestro 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 Actividad Acá En nuestro Lindo Pueblo De San Andrés De Matabá Un fuerte Y Traderoso Aplauso A nuestro Patrón San Andrés Un fuerte Aplauso Que se escuche También queremos enviar un fraternal saludo A los amigos que se encuentran en la Unión Americana Ya que están viendo este concierto A través de Producciones La Grande Y queremos agradecer el patrocinio muy especial De la familia Juracán Pérez Queremos agradecer de manera especial A la familia Juracán Pérez Que son los patrocinadores De la transmisión de Producciones La Grande de Sololá Gracias a la familia Juracán Pérez Pueden observar este concierto En la Unión Americana En los estados de Houston, de Nueva York También donde se encuentran radicados Nuestros paisanos Y cristianos como también de nuestras comunidades Así que hay gente cristiana Y gente que se encuentra diferente al lado del país Y gente que se encuentra en los estados de Houston Y gente que se encuentra en los estados de Houston Si este homenaje se está realizando ¿Por qué se está realizando? Por el apoyo de ustedes mi gente Por su granito de arena Por eso se está realizando este homenaje a nuestro patrón San Andrés Gracias mi gente Gracias amigos Gracias vecinos Los que nos están viendo Por medio de diferentes comunicaciones Muchas gracias Muchas gracias Mil gracias Sabemos que San Andrés Apóstol ¡Viva! ¡Que viva San Andrés Apóstol! ¡Que viva San Andrés! Sabemos que él Es tercera Por el pueblo Él es tercera Por todo Por el mundo entero Gracias mi gente Gracias amigos Gracias amigas Gracias a los que depositaron su confianza en nosotros Y por eso se realizó esta actividad Fue programada en dos, tres días Pero aquí está mi gente Gracias Gracias mi gente Y bendiciones a ustedes Gracias De la misma manera también Distinguido público Distinguida concurrencia Quiero pedir un fuerte aplauso Para el grupo Trillanos de corazón Que tenemos acá A mi izquierda Un fuerte fuerte aplauso A don Sergio Sacú A doña Mari Mendoza A su distinguido esposo Don Rolando Calel A doña Elena Calum Sacú Como también a don Miguel Calel Que han hecho posible Esta actividad También tenemos para el día El patrocinio de bombas El cual vamos a disfrutar Y ya en el último set De la marimba De los maestros De los hermanos Vaquín Del buen amigo Nayo Que nos vinieron a deleitar Desde las cuatro y media De la mañana Con esta música de calidad Con estos sones Que sin duda Pues nos da sentimientos Encontrados Nos piden allá Otro son Para Complacer a la gente De acá De este bello lugar El agradecimiento Muy especial A cada uno de ustedes El listado Pues los tuvimos leyendo En el transcurso De la tarde Y parte de la noche Son bastantes Los colaboradores Que hicieron llegar Su aporte Muchas gracias Sabemos que El patrón El apóstol San Andrés Les va a multiplicar Les va a devolver Pues ustedes No se negaron En compartir El esfuerzo De su trabajo Para que este evento Sea una realidad Agradecimientos Muy especiales A don Julio Y a su Distinguida esposa Que desde Pana Quisieron llegar Su colaboración A don Felipe Miranda También Que desde Las Canoas A don Prudencio A Calombo También Bueno Y se me escapan Algunos otros nombres De gente De las aldeas De las comunidades También De la nueva Esperanza También De los diferentes Barrios Del barrio La Barranca El barrio Los Corrollones Barrio Las Tapias San Sir Alto San Sir Bajo Estos barrios Hicieron llegar También su colaboración También A los amigos Que se encuentran En Estados En Estados Unidos En cada uno De los diferentes Estados Muchas gracias Creo que La satisfacción Está Se siente La alegría Mil disculpas Si en algún momento Los hicimos sentir mal Insistiéndoles Con el uso De la mascarilla Pero era Parte de los requisitos Que teníamos que llevar Esta noche Para este concierto De la misma manera Ya la pista Estará también Para que usted Pueda bailar No importa Hombre con hombre Mujer con mujer Lo importante es Disfrutar La marimba De la Eco del paisaje La grande La grande La grande Y también Un agradecimiento También A las madrinas Que también Parte de la tarde Estuvieron Acá con nosotros Acompañando Y también 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 le queremos Agradecerle A los hermanos Paquín De la Riquitosa La grande De Solorá Eco del paisaje Que también No se negaron De que ya El día Miércoles De la semana Pasada Se pudo hacer El contrato Con ellos Ellos Que también Que están Acá con nosotros Con esas Con esas ganas De ejecutar Esos instrumentos Muchas gracias Muchachos Gracias Mi profesor Mario Nuevamente Gracias A don Sergio A todos los organizadores Por la confianza Por haber Tomado en cuenta A mi persona Mil gracias También de parte De mi patrón San Miguel Arcángel Que desde las canoas También le traemos Un cordial Saludo Ya pues nos vamos Con placidos Ya que sabemos Muy bien Que tanto El patrón San Miguel Como el patrón San Andrés Apóstol Nos curan En nuestra entrada En nuestra salida En nuestro trabajo En nuestro negocio Queremos Al día De la vida En la vida En la vida En la vida Que también estuvo Con nosotros En cuatro de la mañana Muchas gracias Profe Esperamos En Dios Que el próximo año Que usted nos va a acompañar En las diferentes actividades Ya que Jamás se negó De estar aquí En nuestro pueblo Sabemos que Un sacrificio Que usted Hizo de estar acá Con nosotros De parte Del pequeño grupo Cristiano de corazón Muchas gracias Hacia tu persona Gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué clase de música quieren? Aquí se les complace a los que vienen Quiero tal música, cumbia, el corrido Todo, todo lo que ustedes quieren bailar Así es de que les dejamos con los maestros de la música Y a bailar se ha dicho Bueno, en la media de la banca Para conocer ahí a los organizadores A bailar señores Porque nos reza poquito, poquito tiempo señores Aprovechen Solo siempre a Freddy Barroquín Saludos compadres A todos los fans y padres Seguimos con ellos Muchas gracias Ahí para Don Isosivo Ahí para Héctor Vicente Para Adelicio Ahí para Mateo Eduardo Para la gente Para Santiago Pérez López Súbele, súbele La familia Jalel Ahí para Doña Mari Ahí está su música preferida Eso Como diciendo ahí a don Miguel Jalel Y me tantizaron A las tres y media En las cuatro nos casamos A las cinco te gustó A las seis se me llegó A las siete se me llegó Y a las cuatro nos casamos Y a las cuatro nos casamos Viva la vida naranja Viva la naranja entera Viva la vida naranja Naranja se va por la carretera Viva la vida naranja Viva la vida naranja Viva la naranja Viva la vida naranja Naranja se va por la carretera Sí, sí, sí Ajá Ahora saben mis amigos Los dos en el diciembre Y los mágicos Y que sería Nueva Esperanza San Andrés Se metaba Desde las nueve a m Invitados Invito a los hermanos Son Sí señor Los amigos Que sería Nueva Esperanza Buenas noches Que bailen la cosita Eso, usted baila Saluda para el amigo Julio De querido Pañuzco Un rico así de tuchano Con la mejor delicia Sí señor En la chinita Saludos el buen gusto En Julio Saludos Ahí estamos Con la familia también Eso Con la familia tú Se baila De noche Con la familia Don Miguel Cabel Se abra Don Miguel Eso A gozar A la una A las seis Me cantizaron A las tres Me cantizaron A las cuatro Nos casamos A las cinco Te quiero ir A las seis Se nos vemos A las siete Se me dio Y a las ocho Nos dejamos Viva la media Naranja Viva la naranja Entera Viva la media Naranja Naranja Se va por la carretera Viva la media Naranja Viva la naranja Entera Viva la media Naranja Naranja Se va por la carretera Y no es Y no es ¿Qué sabor? Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, naranja se va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, naranja se va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja se va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja se va por la carretera Viva la naranja, viva la naranja, viva la naranja se va por la carretera A todas las chiquitas, a todas las chiquitas, a las chiquitas también. Saludos a la Martín, que es un poquitón. Saludos a la familia Yarchi de Manacaché, saludos. Saludos a la Martín, que es un poquitón. Saludos a la Costa Norte de Cuné. Ahí se va y le disfruta, señores. ¿Dónde están los cristianos de corazón? ¡Que me den una bulla! ¡Llega! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos amigos! 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 ¡Saludos! ¡Saludos amigos! 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 ¡Saludos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos! 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 ¡Saludos amigos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos amigos! ¡Saludos amigos! ¡Al caí está p Minorados los unos 36 años H Fue el ladrón, a la bella noche, un gallo cantó, en su canto rico, y a quien sona Dios. En mi vida se nace, en la vida oscila sony, en la que se lima ni más se limone, en la que se lima ni más se limone, en la que la vieja en todas las flores. Mi amigo, Navidad, mi amigo Juan, Chichito, Sancto. Feliz Navidad, Felicidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, bothered, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, locos veo año y felicidad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad y felicidad Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, es un día de alegría y felicidad Esa criatura de misiones ¡Vamos! Cintura Es San Andrés y San Francisco Los bendiga Por el camino que lleva Belén Nuestra madre que el año se robó Los pastos días que veré a su rey Están regalados de su vida y su rojo Robo, ropa, bozo, ropa, bozo Baby ¡Hey, hey, 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 hey! Una limosta parece pobre viejo Una limosta parece pobre viejo Y aleja al oído, y aleja al oído Para el año nuevo Ya se va el viejo, muriendo se desliza Ya se va el viejo, muriendo se desliza Porque a medianoche, porque a medianoche Yo vuelvo en ceniza Una limosta parece pobre viejo Una limosta parece pobre viejo Y aleja al oído, y aleja al oído Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Con la mano arriba, con la mano 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 Para toda la belleza de esta noche Una vueltecita mujer Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Que noche señores, gracias por venir De verdad que es un privilegio Saludos ahí para yo a ti Saludos ahí Aparte me irán amigos por ahí Saludos ahí, la música sigue Un placer Para ti ¡Alegría, alegría! ¡Ajá! ¡Vamos, dale! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para, para, para! ¡Vamos a divertir! ¡Sí! ¡Vamos a disfrutar! Vamos a divertir, vamos a disfrutar Vamos a divertir, vamos a disfrutar Y que hay que divertir, vamos a divertir ¡Ah, hola! ¡Eso! ¡Vamos! Huepa, 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 huepa ¡Alegría, alegría! ¡Avanza! ¡Lili, cari, atraveso! ¡Vamos, dice! ¡Ey! 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 ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vero que sí! Vamos a divertir ¡Sí! Vamos a disfrutar ¡Ah! Vamos a divertir ¡Sí! Vamos a disfrutar ¡Sumbo de gozando! ¡Vamos a bailar! ¡Ah! Vamos a divertir ¡Sí! Vamos a divertir ¡Ah! Vamos a divertir ¡Sí! Vamos a divertir ¡Sí! Vamos a divertir ¿Y quién se quiere divertir? ¡Sí! Vamos a divertir ¡No vamos a disfrutar! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No vamos a divertir ¡Veparixu! ¡Vepa e ver! ¡Vamos! 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 Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¡Para ti! ¡Ciarlitos! ¿Qué pasa ya? ¡Mucho swing! ¡Y todo bueno con la mamadita! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡E De gustar, de gustar, de gustar Queremos agradecer a los grandes amigos trillanos de corazón Ellos son Rolando Azcalel, María Mendoza, Sergio Bosacuc Miguel Calel, Elena Azcalón, Estela Calel Gracias ahí mis amigos, a los caballeros y a las damas por invitarnos A pasarlos bonitos señores, complaciendo Saludos a la familia, muy cariño ¡Bien! Bueno, dale Waller y ahí, eso ¡Hey! ¡ Mira, doña Alba! ¡ voila Lini! ¡ Commissione! ¿Vale Carlitos? Adios Santi ¡Venga Junge Yo quiero tomar, quiero acusar Pues ya yo quiero tomar, me va a elevar y si me muero, yo quiero morir contento Para que me vives sufriendo, si a mi nadie me quiere Para que siga luchando, si no tengo paz con nadie Y cuando llega el momento, que me lleve al cementerio Que me cierre con orquesta, que me cierre con marima Yo no quiero que me llore, lágrimas de conadrilo Yo quiero tomar, me va a elevar y si me muero, yo quiero morir contento Para que me vives sufriendo, si a mi nadie me quiere Para que siga luchando, si no tengo paz con nadie Y cuando llega el momento, que me lleve al cementerio Que me cierre con orquesta, que me cierre con marima Yo no quiero que me llore, lágrimas de conadrilo Los animamos Para que siga luchando, si no tengo paz con nadie Para que siga luchando, si no tengo paz con nadie La nota, la nota ¡Vamos! ¡Que no da! Hasta nueva, chora Familia yas Yas Yo quiero tomarme una cucha Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere Yo quiero tomarme una cucha Yo quiero tomarme una cucha Porque a mí nadie me quiere ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cosa más para la doña alma! Con mucho cariño, con placer, porque en este tema ¡Ey! 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 ¡Felicidades! ¡Y a todos los que están bailando! ¡La música de ayer, de hoy y de siempre! ¡Sí! 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 Y la promesa del millón Nunca te dejaré Pero nunca La promesa del millón Nunca te dejaré Caminando por la calle me encontré A una linda maledita Me dijo el centro yo de su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda maledita Me dijo el centro yo de su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a alejar Ay Dios mío Gracias por bendecirme San Andrés Apóstol Veníse a tu pueblo Escomeremos el pastel el 2 de diciembre María Candelaria Veníse a tu hijo Caminando por la calle me encontré A una linda maledita Me dijo el centro yo de su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Caminando por la calle me encontré Caminando por la calle me encontré A una linda maledita Y me dijo el centro yo de su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita no te voy a olvidar Teresita no te voy a olvidar Vamos a placer este discurso Claro que si Vamos a placer ahí con eso Para que lo baile La cumbia de ayer y de hoy y de siempre Como dice Para ti Marilena Te canto con todo el corazón Amar el linda yo quiero Rap con el neto todo mi querer Y le dije yo te quiero marir Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que se tené Ya te soñaba en mi corazón Y por la noche ya te esperaba Porque he dejado mi triste amor En un beso lleno de amor Le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi deseo María, María, María Elena María, María, Linda, Morena Ahí te voy, Manny, Lluy, Morinita, Milinita Para tu madre Marielina, yo diré, tanto con el todo mi querer Te dije yo quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te aceptaré, ya te soñaba en mi corazón Y por la noche ella te esperaba, porque te santo, mi lindo ese amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi Morinita, voy a ir con ella en mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena Quiero abrazar tu lindo peino, quiero abrazar tu marido rojo Querido peino, querido peino, de mi marido, de mi marido, de mi marido, de mi marido, de mi marido Ella es el blanco, linda Morena, y disfrutaremos de nuestro amor Y por la noche tú que soñabas de nuestro amor Yo me retiro con mi Morinita, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa yo le daré María, 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 linda Morena María, 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 linda Morena María, 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 María Elena María, María, linda Morena Me llegas, oh padre, me llegas A con placer ahí, aquí hay Carlos Para los amigos de la asociación Se van a solicitar la reterita número tres A mí, para Lili Para los cristianos de corazón Complaciendo, complaciendo Ahí viene mi piquito de oro también Para complacer Y sigue la reterita De quien, de quien, de quien De la riquitosa La número tres Cuando me vine de mi tiro de salvador Con la presión de los Estados Unidos Sabía que necesito lo que has quedado Sabía que lo mejor quedaba el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Porque el país es el santo, el documentador El que se instruye y ahora mismo la que arreglar Para todos los argentinos y todo el que te robaron En Guadalajara, México, cuando no lo sé Que desde mi estado, en el cielo, en el cielo, en el otro En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Y todo por salir adelante por la familia Tanto tiempo ha pasado De que tu amor me dejaste Y cuando yo me brujaste Yo quería tanto quererte Rosalde Y en mi lado te alejaste Yo sentí morir de angustia Y así que llegué a creer Y cuando no existía El amor de otra mujer Te voy a negar de todo Lo que tú me diste ayer Te voy a negar por quererte Y me echaste en mi hogar Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Pero pues no está copado Otra copa a tu lugar Y así que llegué a marchar No niego que he sufrido Aunque mucho te ha querido Y a otra copa a tu lugar Hoy recibí tu cartón Y me dio mucha alegría 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 Desde que vuelvo a tu lado Porque triste estás sin mí Y me traje mucho, mucho Y que me mandas tus besos Y al fin donde la cantan Y un remisa y tus labios Resolaban De Granada y de Cosmín 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 Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y admira, te admira con tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta y admira, te admira con tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios Monchito, amigo Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios Monchito, amigo 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 Monchito Tengo mucho amor, a veces que me ayudes Pero nunca me olvides para estar sin más Monchito, amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios La gente te respete a mi amiga Te admira con tu buen corazón Monchito, amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios La gente te respete a mi amiga Te admira con tu buen corazón Monchito, amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios La gente te respete a mi amiga Te admira con tu buen corazón Monchito, amigo Monchito Tú eres como lo manda Dios La gente te respete a mi amiga Te admira con tu buen corazón Por eso vengo a cantarte, vengo a lograrte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides para estar sin más Por eso vengo a cantarte, vengo a lograrte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides para estar sin más Por eso vengo a cantarte, vengo a lograrte con mucho amor A pedirte que me ayudes A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides para estar sin más Por eso vengo a cantarte, vengo a lograrte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides para estar sin más Por eso vengo a cantarte, vengo a lograrte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides para estar sin más Por eso vengo a cantarte, vengo a cantarte, vengo a lograrte con mucho amor A pedirte que me ayudes Que nunca me olvides para estar sin más Muchas gracias por los abrazos, amigos trillanos de corazón Muchas gracias, muchas gracias Será la próxima, será el próximo año Doña Elena, para Sergio, para Don Miguel, para Doña Mari, para Rolando Muchas gracias, será la próxima También al personal de Intergames Amén a la familia Faracán Pérez, muchas gracias El profesor Sergio y su familia también Muchas gracias Bendiciones de parte de San Andrés Apóstol Para todos ustedes y todos nosotros Será la próxima Con permiso Gracias 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 Gracias.